Soy Manuel Cuen, presidente de la Asociación de Escritores de San Luis Río Colorado y quiero invitarlos a los viernes de Tertulia, todos los viernes a las 8 de la noche en la librería que se localiza por Avenida Hidalgo número 213 en el Centro Histórico de San Luis Río Colorado y este viernes 5 de abril vamos a reunirnos para leer poemas de León Felipe, un poeta de origen español que vivió muchos años en México, se exilió en México, falleció en 1968, están invitados a escuchar poemas de León Felipe y también a participar, encuentren un poema de este autor y vengan el viernes con nosotros a las 8 de la noche en la librería, gracias.